de Telemundo Corpus Christi. Ya estamos de regreso y vamos a detenernos un momento para nuevamente repasar lo que estará sucediendo durante este fin de semana. Vamos a tener actividad de tormentas. El color verde claro significa de que las tormentas van a ser esporádicas en nuestra zona. No tenemos riesgo de tiempo severo, así que usted no te tiene de qué preocuparse. Al menos durante las últimas horas los modelos no han cambiado mucho. Vamos a tener eso sí, la posibilidad de algunas tormentas más fuertes a partir de la una de la tarde. Tendremos algunas células convectivas que nos van a estar trayendo aguaceros, descargas eléctricas y no se descarta la posibilidad de granizo, pero muy pequeño. Noten los aguaceros más fuertes estarán concentrados a partir de las cuatro de la tarde en la zona de refugio, también en Poraranza. Se va a estar generalizando la lluvia en gran parte de nuestra zona de cobertura posterior a las ocho de la noche, así que mañana sábado va a ser un día lluvioso. Vamos a ver que la lluvia continuará para lo que es el transcurso de la madrugada del domingo con una línea de tormentas. Esta sí me preocuparía un poco más porque estaríamos amaneciendo con fuertes aguaceros, descargas eléctricas, sobre todo las más fuertes localizadas en Poraranza. Y posteriormente en horas de la tarde la inestabilidad va a continuar. Me refiero a la lluvia, esos fuertes aguaceros que pueden generarnos acumulados, incluso superiores a las tres pulgadas. Noten lo que está proyectando nuestros modelos. Estamos hablando prácticamente de más de dos pulgadas y media aquí en Corpus Christi en lo que transcurrirá este fin de semana. Sábado y domingo estará lloviendo constantemente. El suelo se puede sobresaturar y es ahí el peligro ante la posibilidad de inundaciones. Si los drenajes no funcionarán correctamente, lo que vamos a estar experimentando son prácticamente ríos a través de las carreteras. Esto estará ocurriendo durante el fin de semana. También estamos monitoreando muy de cerca el trópico por su vital importancia. Recuerden que estamos a las puertas de la temporada activa. Me refiero ahora, en este momento, septiembre, comenzando septiembre, es donde vamos a estar viendo más sistemas ciclónicos formarse en nuestra zona. De hecho, tenemos cerca de las costas de África un sistema a tan solo un 20% de probabilidad ciclónica. Si vamos más cerca hacia el Caribe, vemos ya otra posibilidad de formación ciclónica, un 70% en los próximos cinco días. Y tenemos el huracán. Me refiero al huracán Daniel, el cual se ha intensificado. Ayer era tan solo una tormenta tropical. La buena noticia es que este huracán no nos va a estar afectando directamente. Pero este es el indicativo de que usted debe estar preparado porque estamos en el pico de esta actual temporada de huracanes 2022. Nuevamente, repasemos en lo que estará sucediendo durante el fin de semana. Tendremos tormentas, las cuales nos pueden dejar fuertes aguaceros acumulados, que van a estar variando entre tres a cuatro pulgadas. Y es ahí donde se puede generar las inundaciones. Y las temperaturas estarán descendiendo por debajo de lo normal para esta época del año, que son 93 o 94. Y estaremos experimentando entre 85 y 84 grados de temperatura. Para que nadie se los cuente, note un fin de semana con temperaturas fresquitas, la acción de la lluvia y posibilidades de inundaciones.